Y perdón mis palabras, pero me dieron un chorro de coraje que sea tan pinche mentiroso. Él dice que él se ofreció a pagar en varias ocasiones, ya fuera una... Bueno, parte 5 de la controversia entre caja de películas y capa invisible. Perdón por los nombres, pero me confundo. A veces digo capa de películas y caja invisible. No, pero es caja de películas, que es un youtuber, y capa invisible, que es otra youtuber. Ellos tuvieron una relación, terminaron, y por favor, alguien, no sé, un influencer, que haga, que los convoque a ellos, a este capa, caja de películas, y convoque a capa invisible a sus dos exnovias también. O sea, que estén estas tres mujeres y lo confronten, y él tenga también oportunidad de defenderse, porque está muy buena esta controversia, donde ella dice... Que ella tiene... Ella tuvo una relación muy tóxica con esta persona, que fue manipulada, que fue menospreciada, que él actuó simplemente como un tóxico, como un narcisista. Ella lo cataloga de narcisista, que es una persona que le hace daño, básicamente, a las personas que ama. Pero lo que está hablando ella, lo pongo un poco en contexto, es el teléfono. Ella parece que él quería tener una entrevista con una persona. Ella le consiguió esa entrevista, y en esa entrevista ellos estaban muy emocionados. Ella estaba feliz porque le había cumplido un sueño a él. Y en medio de hacerle la entrevista, se le había perdido su celular a él, y él le echó la culpa a ella. Y no, o sea, más que le echó la culpa, aparte de eso, que se la había perdido y era culpa de ella, lo obligó a que ella pagara el celular de él, un celular caro. Le compraron un celular de 25 mil pesos, que son aproximadamente 1.500 dólares. Y ella lo pagó, aparte, ella cuando le pedía prestado el celular que ella había comprado, él le decía, cómprate uno. O sea, ¿cuándo te vas a comprar uno? Pobre, casi, casi le decía. Esto es la versión de ella. Bueno, prácticamente no es que la obligó, sino que la manipuló para que ella compara el celular, se sintiera culpable y todo esto. ¿Por qué los narcisistas son manipuladores? Y ahora, él dice que él sí se ofreció a pagarlo. Creo que es la única respuesta que él ha tenido a estos videos de ella, donde ella denuncia toda esta relación enfermiza y psicopática. Bueno, lo que tengo que decir a esto es que una de las características de estas relaciones son el gorroneo, o sea, cuando una persona te saca dinero. Estos narcisistas te sacan dinero. Vamos a ver el video. De la situación, que si no lo saben, trae el video, va a irlo a ver. Y él me dijo que no, que él no estaba de acuerdo, que para él era 100% mi culpa, que él no tenía responsabilidad alguna en lo que pasó, más que haberme confiado su celular. A lo que yo le dije, no estoy de acuerdo con eso, pero dejémoslo por la paz, solamente porque me llevan un chorro de coraje.